El chupero del auto reacciona, sale corriendo, y aquí lo da, y ahí lo cogieron en mano. Así lo relató un testigo y habitante de las calles Juan Camilca y Avenida del Ejército. Y de repente se acerca a este señor con un arma apuntándonos. Y de esa manera el perjudicado. Ahí fue que yo hice una maniobra con el carro y quedó él atrapado entre los dos vehículos. De ahí otro señor que iba en otro vehículo me ayudó a agarrarlo a él hasta que minutos más tarde llegó la policía. Este caso lo presentamos el martes de la semana anterior del sujeto que lo trasladaron hasta la unidad de flagrancia con esa arma de fuego que fue agredido también por el populacho que quiso hacer justicia con mano propia, pero lo entregó a la policía nacional. Estamos hablando de cinco a siete años, pero es de un tercio a dos por lo que es tentativa. No le logró consumar el... Y ahora se revelaron estos videos en los que se observa el modus operandi de ese ciudadano que fue denunciado por la víctima. Es un tema que hizo la policía nacional que incrementara inmediatamente los patrullajes y los controles específicamente al pie de los semáforos. Siempre manejar con los videos de los autos elevados, no mostrar las pertenencias, no mostrar sus celulares, no porque llegue a una intersección, saque su celular a chatear o a revisar los mensajes. Eso no debemos hacerlo, son normas de seguridad. Juan Cabil, que ya venía el ejército. Entra venía el ejército, o sea, mascote, se está haciendo frecuente esto. Pero la tarde de ese martes cuatro de diciembre ocurrió esto al puro estilo del bujiazo. En esa ocasión intentaron robarle a una ciudadana que afortunadamente tenía su vehículo con los vidrios blindados. Como observan, el sujeto retira de su boca un objeto contundente y se lo lanza al vidrio. Por la reacción ella choca al vehículo que se encuentra al frente y él huye de ese lugar, informó Charlie Pisa.